Bueno, esto me interesa muchísimo a mí, yo sé que a ustedes también. El 24 de abril los premios Billboard, tenemos que lucir espectaculares y la primavera, el verano. Así que si quieren lucir espectaculares, bueno, presten muchísima atención a los consejitos que nos trae nuestra querida experta en belleza, Kika Rocha. La primavera es la época ideal para prepararnos y poder revelar con confianza nuestra silueta en los meses de verano. Pero, ¿qué hacer cuando ni la dieta ni el ejercicio logran los resultados deseados? Buscando alternativas y soluciones novedosas, acudí en Manhattan a la clínica especializada del Dr. Schweiger, quien me presentó la técnica Cool Sculpting de Celtic para reducir la grasa corporal en las zonas más testarudas. Es una técnica no invasiva, sin anestesia, con un dispositivo que succiona el área a tratar, estómago, cintura, espalda, y a base de temperaturas congeladas, rompe las células adiposas y estas son eliminadas por el sistema linfático. El proceso se llama criolipólisis. Este tratamiento toma apenas una hora, no presenta mayores incomodidades y la reducción de las zonas problemáticas tiene un resultado impactante. Pero, ¿quiénes son los candidatos ideales para este procedimiento? Son personas con buen estado físico y que ya han llegado a su peso deseado, pero tienen áreas particulares que no rebajan. Los resultados luego del tratamiento son visibles luego de dos o cuatro meses. Por eso es recomendable considerar este tratamiento en esta época. Otro dilema de millones de mujeres son los vellos corporales. El Dr. Schweiger también nos habló sobre la posibilidad de considerar la depilación láser como una alternativa a largo plazo en la que vale la pena invertir. La depilación láser es el método más efectivo para reducir el vello corporal. La técnica ataca el pigmento del folículo piloso y debilitándolo para que deje de crecer. El Gentle Lase no es doloroso y trata todas las zonas corporales. Se requieren seis tratamientos para eliminar el vello permanentemente. Es muy importante tener claro que para hacerse este tratamiento la piel no debe estar bronceada, pues el láser con el exceso de melanina que se produce en la piel al azorearse puede perder efectividad. Y excelentes noticias para quienes desean optar por esta técnica en casa, pues es posible adquirir resultados similares con dispositivos manuales como el Trilla Laser que puede adquirirse en consultorios y centros especializados. En todo caso, el experto advierte. Es preciso antes de hacerlo en casa consultar con especialistas, pues esta técnica no es recomendada para pieles muy oscuras. El mal uso del dispositivo casero puede provocar manchas en la piel o lesiones mayores. ¿Qué esperan para empezar a ponerse bellas antes de salir al mar y la playa cuando llegue el verano? Cada día hay más opciones para lograrlo de manera responsable, con asesoría médica, constancia y empeño. Para un nuevo día, Kika Rocha. Bueno, me encantó Kika y bueno, mientras me decido o no me decido a cerrar el pico porque eso es lo único que resulta bien para adelgazar y estar bien para esto.